Hola mis fragantes, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Para todos aquellos que sea su primera vez por aquí, mi nombre es Patti y yo soy una apasionada del mundo de los aromas. El día de hoy voy a dar respuesta a un tag para el cual fui nominada. De hecho, para este tag me nominó mi amigo Isra Moreno. Muchas gracias Isra por haberme nominado. Y bueno, si todavía no conocen a Isra, les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link que lleva su canal para que vayan a checarlo. La verdad es que hace unas reseñas buenísimas, se las recomiendo mucho. Y pues bueno, este tag es de 4 fragancias de por vida, una por estación del año. Entonces es un tag, digamos que algo complicado para poder quedarte con solo 4 fragancias de toda tu colección. Pero vi que por ahí también anda circulando un tag muy parecido que habla de 2 fragancias por estación del año. Entonces hice como una fusión y el día de hoy les voy a presentar 2 fragancias para cada estación. Pero va a ser una cara que digamos sería un perfume de diseñador y una fragancia o una opción económica que serían con las que yo me quedaría de toda mi colección. No elegí tanto como mis super favoritas, sino más bien fragancias que me sirvan, que verdaderamente yo vaya a usar. Entonces que sean versátiles. La mayoría de estas lo son. Entonces bueno, por eso es que las elegí. Vamos a empezar por la primavera, que es la estación en la que estamos ahora, al menos de este lado del hemisferio. Entonces bueno, como opciones de primavera, yo definitivamente me quedo con esta de Chanel que es Chance, pero con la versión Eau Tandre o de Parfum. Esta fragancia me gusta, es una fragancia riquísima, floral, frutal, acidita, fresca, femenina. Es muy descomplicada y definitivamente me quedo con esta que es agua de perfume porque me dura más y me proyecta mejor que el agua de tocador, que el agua de tocador, perdón. Simplemente por eso es que prefiero esta y bueno, me gusta mucho. Entonces para primavera siento que esta es la ideal y como opción digamos económica yo me quedo con una de Zara que es Powdery Magnolia. Esta fragancia también me encanta y este perfume está inspirado o es un dupe de Chloe o de Parfum. Entonces sí es muy parecida, es muy floral, huele a rosas, huele a peonias, está riquísima, muy almizclada, pero esta es aún como más fresca, como un poquito más ligera que el Chloe original, ya que aquel pues sí es un poco más pesadito, incluso se hace muy atalcado al pasar de las horas. Esta no tanto, es más algo más fresco, algo más llevadero para esta temporada, por ejemplo, que hace mucho calor. La verdad es que con esta me va genial, no tengo mayor problema y esta, a diferencia del Chains o Tandre, esta sí tiene como el toquecito elegante, ¿no? Entonces esta sí la podría llevar para ocasiones digamos más formales. Sí del día a día, pero podría ser un poco más formal también. Entonces con esta me quedo. Mis opciones para verano, bueno, para verano yo definitivamente me quedo con Ángel O'Crossier. Esta versión que es la 2019, la primera versión de O'Crossier, me encanta. Esta es la que lleva mango. Esta tiene notas de mango, de pomelo, entonces está acidita, jugosa, jugosa, riquísima, es dulce, es fresca, es veraniega y esto lo que les puedo decir es, es verano y playa en una botella. Aquí está y me encanta, es riquísima. Entonces yo me quedo con esa y de opciones económicas me quedo con esta de Natura que es Ecos Acai. Esta es deliciosa, esta también es frutal, es una fragancia frutal fresca, acidita, huele a vallas moraditas. Esta frutita de Acai que es así también acidita. Hasta cada que la huelo hasta se me hace agua en la boca porque huele bien rico y es así dulce y frutal de muy buenas prestaciones para ser económicas sobre todo y con esta yo me quedaría para utilizar en el verano. Para otoño yo me voy por una fragancia que es así mi súper favorita que es Narciso Rodríguez Agua de Perfume. Esta fragancia además se me hace, se me hace riquísima pero aparte se me hace muy elegante. Es una fragancia floral, almizclada, lleva patchouli, lleva musgo, es chipré por supuesto y es una fragancia sofisticada, femenina, que me gusta para otoño pero realmente es un perfume que yo lo puedo llevar fácilmente todo el año sin mayor problema y este y no sé siento que esta fragancia me describe en muchos aspectos y por eso me gusta y me quedo con ella y una que sí siento que es 100% otoño de digamos económica también de Sara sería esta que es Violet Blossom es este es muy buena la verdad hay quien me siga sabe que con esta fragancia fue amor a primera olfateada esta fragancia se me hace que huele frutal en su salida yo le encuentro un aroma como a cereza pero como a cereza como a esos brillos de cereza que usábamos cuando éramos niñas me huele tanto a eso y tiene un toque mínimamente ahí especiado riquísimo riquísimo es también un poco floral y lleva a batonca lo que le da un matiz medio avainillado en su secado y ya en sus notas de fondo es muy rica tiene también buena duración buena proyección entonces también bastante buena y por último para invierno definitivamente yo me quedo con mi infalible la vievel realmente esta fragancia me encanta la que me conozca sabe que yo soy la vievel lover y a mí me encanta me encantan también todos sus flankers pero yo creo que si solo me puedo quedar con uno me quedo con esta que es la la original el agua del perfume y me fascina a mí no me importa que esté masificada y que todo el mundo la traiga porque todos nos distinguimos por diferentes cosas que no es el perfume entonces realmente también uno es quien le pone la la personalidad al perfume no 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 el perfume te da la personalidad a ti sino que es como un complemento no entonces a mí me encanta yo la uso y la seguiré usando por muchísimo tiempo me gusta y me quedo con esa para invierno mi opción económica definitivamente es esta de pull and beers que amo profundamente que es phyllis está ya muchas veces se las he comentado aquí en el canal pero es que es buenísima esta es una fragancia que tiene las tres veces buena bonita y barata es floral dulce atalcada femenina delicada pero al mismo tiempo profunda es una fragancia por la que siempre todo mundo me pregunta que perfume llevo y además es económica no te cuesta más de 400 pesos al menos yo pagué 300 y tantos que tiene rato que la compré pero anda más o menos como en 400 pesos entonces está bastante bien este este perfume si pueden conseguirlo consiganlo créanme que no se van a arrepentir y después de todo pues no es caro entonces ojalá que nunca lo descontinúen yo con este me quedaría de por vida y pues bueno esas serían mis opciones cuéntame aquí en comentarios con qué cuatro perfumes de toda su colección uno por estación ustedes se quedarían me encantará estarlos leyendo y bueno nuevamente muchas gracias a isra moreno por haberme invitado a realizar este tag el día de hoy yo no voy a nominar a nadie dejo este tag abierto para que lo haga quien quiera porque pues ahorita ya estamos súper saturados de tags por aquí y por allá de hecho yo tengo por ahí varios pendientes entonces lo dejamos así para que lo haga quien guste hacerlo y quien tenga tiempo de hacerlo y pues bueno muchísimas gracias yo les mando millones de besos abrazos saludos y espero que jamás se me dejen de consentir con muchos aromas hasta la próxima que la próxima y y y y y y y